Odio estar en Alemania. ¿Qué puedo hacer para escapar de ahí? Ya sé. Voy a escapar de ahí. Traigo una nave. Sí. Llegué a casa. Y adiós Alemania. Oh. Sanchi. ¿Cómo te atreves a escapar de Alemania? Eso es todo. Estás castigado por más tiempo. Quitaremos todas tus cosas de tu habitación y serás enviando a Sonic.exe que te asesine. Niño pelo negro travieso y problemático. ¡Suscríbete al canal!